Gracias por la cruz, Dios, por el precio, Tú pagarás Mi pecado, mi dolor, Tu amor y Dios, tu gracia eterna Gracias por tu amor, Dios, por las manos de mí Pues tu río me limpió y siento aquí tu perdón y salvación Viva el Señor, en tu trono estás Con un alto valor, reina ser maravilloso Gracias por el amor, Dios, por las manos de ti